Mi nombre es Ricardo Alejos, director de automatización en Interlating. Somos una compañía mexicana que ya tiene 18 años trabajando en temas de maquinaria y automatización, ayudando a la industria, principalmente electrónica. Pero con este tipo de productos nos estamos yendo a industrias nuevas también como automotriz, consumo, etc. Cuando me hicieron esta invitación realmente me pregunté, ¿qué voy a decir? Todos los días, desde hace un par de años, especialmente con este robot, nos la pasamos haciendo conversaciones y pláticas y evangelización técnica, hablando de los clientes, de las ventajas de los nuevos robots, las nuevas tendencias. Pero Cobots es una expresión muy particular. ¿Alguien había escuchado ese término Cobots? Se escucha poco. El día de ayer me di cuenta que prácticamente nadie lo había escuchado antes, sin embargo, Cobot viene de la palabra robot colaborativo. Y por favor, quédense con esa palabra de colaborativo. Porque lo que realmente, al hacer ese trabajo de investigación, es decir, bueno, pues no quiero realmente hablar demasiadas cosas técnicas, pero sí de algo muy importante que me empieza a llamar la atención. Y justamente en los medios, en los medios escritos, se empieza a escuchar bastante de la interacción que van a tener este tipo de tecnologías en la sociedad, principalmente en nuestro mercado, que es el industrial y la manufactura, donde se escuchan voces positivas, voces negativas, de preocupación, de alarma. ¿Qué va a pasar con los robots? Han llegado realmente a nuestros pisos de producción para quitar trabajos. Y probablemente la gran pregunta está ahí. Parte de la intención y el objetivo para mí de venir a platicar con ustedes es justamente invitarlos a este debate, a que empiecen a escuchar un poquito más. Ya las conversaciones en los medios escritos no tienen mucho que ver con las cuestiones técnicas, lo que admiramos, lo que vemos, lo que quisiéramos que fueran los robots, sino con la realidad. ¿Qué va a suceder realmente con nuestros empleos? Y es justamente en este foro que a mí me pareció muy interesante compartir con ustedes y escuchar también sus opiniones, porque finalmente este foro es al menos el primero en el que yo asisto donde hablamos de otra cosa que no necesariamente son los robots, sino de las personas, que es el objetivo de esta plática. Y evidentemente las noticias están muy polarizadas. Hay quienes dicen realmente se van a acabar, nos van a quitar 5 millones de trabajos para los próximos 5 millones en Estados Unidos, al menos se dice. Por otra parte quien dice, no, bueno, realmente no, la amenaza no está ahí, la adopción de la tecnología es lo que importa y eso va a generar más trabajos y más empleos. Realmente personas respetables en la industria, como Martin Ford, Paul McAfee, del lado de la costa este, en Estados Unidos, en MIT, el mundo también de mucho desarrollo tecnológico, especialmente en robótica actualmente. Silicon Valley también empiezan a hacer sus opiniones, lecturas recomendables, por cierto, donde ciertamente sí dicen, pues claro, va a haber una revolución, estamos viendo una revolución donde se está acelerando a pasos agigantados la innovación y eso definitivamente es bueno, va a producir o va a mejorar la productividad de la manera en que transformamos nuestros productos, pero pues irreversiblemente va a transformar también la manera en que trabajamos y si no cuidamos y protegemos y tomamos acción para proteger los trabajos, va a haber una afectación en la economía, pero no necesariamente negativa. No solamente los medios escritos, escritores, sino también ya en medios de mayor audiencia masiva, en la noticia ya no es raro realmente prender la televisión y ver algún reportaje que hable justamente de robots de automatización y nuevamente, no canales tecnológicos donde hablan de las características del robot, sino justamente de lo que va a pasar cuando lleguen a estar realmente cerca de nosotros, si tienen realmente esa capacidad de hacer los trabajos que nosotros hacemos actualmente. Los temas están ahí, el debate está ahí, inclusive ya pues en centros comerciales, asistiéndonos, ayudándonos a tomar decisiones de compra o a ser más eficientes nuestros procesos de compra también. Pero ese tema me pareció todavía un poquito más simpático, y al principio dije, wow, no es posible. Entonces ahora se trata de ponerle impuestos a todo, hasta los robots. Y ciertamente pues sí suena algo chistoso, pero es una realidad y de hecho es interesante. Es una polémica que no nada más está en uno o dos lugares, está en líderes de opinión inclusive. Está puesto ya a nivel congreso por ahí en California, obviamente un estado muy orientado a la tecnología, donde dice, bueno, pues realmente hace sentido que los robots paguen el impuesto de la persona que a lo mejor estaría dejando ese trabajo, ¿no? ¿Por qué no utilizar ese dinero justamente para financiar programas de educación, para llevar a esas personas al siguiente nivel? No necesariamente todo es negativo. Por ahí vamos a ver lo que nos dice inclusive Bill Gates. Ahora, si un hombre trabajador hace $50,000 de trabajo en la fábrica, en la fábrica, ese income es taxado. Si un robot viene a hacer lo mismo, piensan que le pagamos el robot a un mismo nivel. Lo que el mundo quiere es tomar esta oportunidad para que todos los servicios y servicios que tenemos hoy y para que el trabajo nos hagan un mejor trabajo de la gente que nos hagan un mejor a la edad, de tener una clase de edad, de ayudar a los niños con especiales. Todos esos son cosas donde la humanidad y la humanidad y la humanidad son muy, 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 y aún tenemos un montón de personas que nos hagan un montón de personas que nos ayudan a ayudar. Y así, si puedes tomar el trabajo que usaba que automóviles, y tanto financiamente y entrenamiento y fulfillmentmente, tener esa persona y hacer estas otras cosas, tú eres más ahead, pero no puedes dejar esa tasa de ingresos porque es parte de cómo estás fundando ese nivel de trabajadores humanos. Algunos de ellos pueden venir en los beneficios que son generados por la eficiencia de trabajo. Algunos de ellos pueden venir directamente en algún tipo de taxa de robot. No creo que las empresas de robot se sienten a la desgracia de que podría ser una tasa. Está bien. Bueno, opiniones muy polarizadas generan este comentario, esta entrevista. Y no es el único. Hay personas que apoyan esta iniciativa. Está tomando seriedad. Pero lejos de la iniciativa como tal, o si debemos realmente o no poner impuestos a los robots. Lo que a mí me parece interesante es que de lo que menos estamos hablando aquí es de los robots en sí. Es de la preocupación que tenemos con qué realmente vamos a hacer con todas estas personas que de alguna manera van a sufrir una transformación. Yo no hablo de sustitución de trabajo, sino de una transformación porque finalmente es solamente una herramienta. Una herramienta que la trajimos aquí justamente para eso, para que la vean directamente con sus ojos y puedan inclusive tocarlo. Ayer estuvimos jugando un poquito con él y que al menos se lleven lo que al día de hoy realmente pueden hacer. Porque todo eso que llegamos a pensar que hacen no necesariamente lo hacen. Ronnie Brooks es el fundador, el inventor de este robot. Ronnie Brooks era un historial ya muy grande en la tecnología. Fue director del laboratorio de MIT, de robótica y de hecho él fue el creador de los pequeños robocitos que seguramente por ahí vieron que limpian las alfombras. El Roomba, la empresa que se llamaba iRobot. A partir de que esta persona empezó a virar hacia la manufactura y después de la explosión económica, el resultado de la liberación económica en China, dijo bueno, realmente ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos llevar esto? No nada más a las grandes empresas. Los robots no son nuevos, se ocupan en la manufactura por años, tienen ya más de dos décadas que se están utilizando. Sin embargo, no llegan realmente a todos lados, no llegan a esas empresas medianas y pequeñas que tienen la necesidad de automaticizar y que a lo mejor en algunos lugares tienen inclusive falta o escasez de gente. Lo que dice Ronnie es interesante. Dice, bueno, tranquilos, realmente no tiene caso empezar a hacer predicciones de cosas que muy probablemente no van a suceder. Tecnológicamente no tenemos todavía la capacidad, ni siquiera cuando hablamos de inteligencia artificial, de llegar a hacer esas cosas que creemos que hacen los robots. Inclusive hablando de la singularidad, llámese o entiéndase por singularidad el efecto que tiene una variable, un robot o inclusive hasta una ecuación matemática en la cual perdemos el control de ella. Cuando algo se va al infinito, cuando algo ya no lo podemos controlar y manejar, se dice que se adquiere el estado de singularidad y justamente eso es lo que empieza a generar una pequeña burbuja de miedo. Pero, ¿qué realmente pasa? Nosotros desarrollamos relaciones afectivas con los robots. Muchos de estos desde nuestra infancia empezamos a personificarlos, a darles imágenes de seres que se comportan como nosotros. Este ya un poquito más viejito, si no mal recuerdo, el famoso Pops en aquella serie de Perdidos en el Espacio. Y me recuerda justamente a una pequeña anécdota. Yo tengo tres hijos, mi hijo pequeñito de 5 años en alguna ocasión me dijo, papi, pidieron en la escuela que vayas a platicar de lo que haces en tu trabajo. Y fui a platicar y dije, ah, pues claro, voy a platicar de los robots. Entonces llevé videos y fotos y los niños pues estaban así pasmados viendo el robot, viéndole la carita, cómo se movía. Hasta que un pequeñino me preguntó, me dice, ¿y de dónde salió Sawyer? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá de Sawyer? Wow. Ahí sí puso realmente el ingeniero al límite, ¿no? Dije, wow, ¿qué le digo? Pues yo nada más hablo de las características técnicas de este robot, ¿no? Pero apareció otro pequeño niño que me ayudó y me dijo, se parece a Ironman. Yo dije, de ahí me agarré, ¿no? Dije, efectivamente, en una pequeña batalla donde Ironman estaba luchando contra los malos y todo, le aventaron un misil, le tiró el brazo, lo tiró, quedó en el desierto tirado, Ironman se tuvo que ir y ese pequeño brazo quedó ahí solo. Empezó a hacer después de unos días con el viento, la lluvia, las condiciones adversas, algunos circuitos y le salió la carita y revivió. Y se convirtió en Sawyer. Sawyer es el brazo de Ironman. Wow. Todos dijeron. A partir de ese momento, Sawyer, el héroe nacional, está lleno el refrigerador de mi casa de stickers de Sawyer. Y bueno, mi pequeño Iker es el famoso ahí en el pequeño Kinder. Pero el tema es que realmente está entre nosotros, pero no necesariamente para cosas positivas y agradables. En muchas ocasiones, pues inclusive para escenarios apocalípticos. Nos gusta también pensar en cosas donde los robots en algún punto van a tomar el control de nosotros y se van a hacer guerreros que van a destruir o van a tener la misión de destruir la humanidad. Esa es la realidad. Nosotros hacemos automatización desde hace unos cinco años. Hace un par de años empezamos a meter estos robots en la industria. Lo que vemos realmente en un piso de producción, sí es una relación, no sé si decirla afectiva o no, pero curiosa. Realmente a los robots la gente en el piso les pone nombres. Con alguna ocasión con un cliente que llegamos a revisar una implementación y era justamente esta implementación donde dos robots cargan piezas muy pesadas y realmente la idea de meter robótica ahí fue ayudar a que las personas no tuvieran problemas ergonómicos porque eran piezas muy pesadas. Y llegamos a ver cómo estaba, ¿cómo van robots de la línea 4 y 5? Ah, la 4 y 5, ¿cuál 4 y 5? No, pues sí, los robots que cargan acá las piezas. Ah, ¿tú te refieres a Chabelo y Gary? Ah, sí, ¿cómo no? Chabelo y Gary están bien ahí. Dijimos, Chabelo y Gary, wow. Y todos los robots que habíamos puesto tienen ya un nombre. No sé si en plan de burla, de broma, de cariño, pero la realidad es que empieza a generar un lazo. Están cerca de la gente y esos que ven allá son robots industriales. Los típicos que tienen una reja, están atrás, protegidos. Y que finalmente pues empiezan a interactuar, pero no necesariamente para un futuro en el que por lo menos pienso yo, difícilmente los robots van a tomar totalmente el control. Y no nada más es una cuestión de la robótica. La tecnología, ¿qué relación tiene con el desarrollo de los empleos? Los bancos, por ejemplo, pues sí, desarrollamos los cajeros automáticos para poder hacernos más fácil el tener operaciones bancarias. Y no nada más eso, desde nuestro celular podemos hacer muchas de estas operaciones. La pregunta es, ¿realmente eso quitó el trabajo? ¿Hay menos bancos? ¿Hay menos cajeros en los bancos? ¿O realmente lo que se dio es que tuvimos un mayor acceso a la banca o más personas tuvieron acceso a la banca que genera otras industrias? Las personas que hacen este tipo de tecnología, difícilmente pienso yo que se corrió de manera masiva a personas en los bancos para atender. Siguen atendiendo al personal. Y prácticamente muchas más industrias se han transformado de manera importante. Cosas que antes teníamos nosotros con personas ayudándonos directamente a nosotros. Inclusive el mismo banco, pues ahora vengo de la ciudad de Querétaro, donde hay un call center gigantesco que emplea a más de mil personas atendiendo justamente al público. Cosas que un robot no podría hacer. Y muchas industrias se han transformado sus modelos de negocios justamente para facilitarnos la vida, para ayudarnos, pero que generan otras industrias nuevas. Terminan unas, nos adaptamos y se generan otras. Y este es un mensaje, de hecho prácticamente una ley. Hoy existe una serie de futuristas, gente que platica que tiene acceso a la tecnología de los desarrollos que se están haciendo actualmente y busca proyectarlos. Roy Amara justamente habla de decir, una de las leyes más importantes que yo veo en el comportamiento es que tendemos a sobreestimar el efecto de una nueva tecnología en el corto plazo. Nos da miedo, empezamos a inventar historias, todo lo que va a pasar, exagerar a mejor un poquito. Pero también ciertamente subestimamos lo que pueden hacer o lo que se pueden convertir en el futuro. Hace ratito Rafael platicaba del GPS y ciertamente el GPS fue inventado o fue creado en la industria militar en Estados Unidos para poder posicionar los misiles de una mejor manera, de una manera más precisa. Pero empezaron a sufrir una transformación. El uso real, de hecho en la misma milicia se utilizó una y otra vez, se desechó hasta que por ahí en la guerra del Golfo se empezó a utilizar un poquito más continuamente. Pero realmente se empezó a modificar el uso, terminó dándolo a alguien que probablemente ni siquiera los militares habían pensado. Ahora está en todos nuestros celulares. Es tan barato y tan accesible que prácticamente cualquier persona tiene acceso a tener un GPS en su teléfono. Y no nada más eso, va todavía más allá. Ya no vamos a necesitar ni siquiera los satélites para posicionarnos. Ya sistemas nuevos de muy bajo costo, probablemente unos 5 o 10 dólares, dispositivos que utilizan tecnologías nuevas. Ahora todos tenemos un dispositivo al cual podemos acceder a su red y vamos a empezar a utilizar, sin conectarnos a un satélite, la comunicación entre nosotros para poder saber dónde estamos en este momento. Cosas inimaginables. La tecnología se sigue transformando, pero esto lo están creando empresas, personas nuevas, industrias nuevas, tecnologías, millennials, chavitos en 5 o 6 se juntan para hacer una empresa. Y la realidad es que lo que yo vengo a comentarles también y tratar de motivar, existen realmente estudios serios sobre este tema. Se habla ya de la industria 4.0. Hay realmente estudios muy serios, análisis numéricos que se están haciendo sobre el impacto real que van a tener. Acérquense a ellos, léanlos si tienen un poquito de curiosidad, vean lo que en otros países está pasando, el futuro que se está visualizando. En el mismo México, ProSoft y la Secretaría de Economía hacen un análisis donde realmente están viendo cuál va a ser el desarrollo de ese tipo de tecnologías en la industria en México, el impacto que van a tener. Inclusive las Naciones Unidas, hablando en sus investigaciones que hacen los reportes sobre desarrollo económico, cuál va a ser el impacto. Hay un capítulo dedicado justamente a los robots. Regreso un poquito a Ronnie Brooks, nuestro socio comercial. Somos representantes de esta marca en México, pero es una persona que realmente ha visualizado desde el concibió a este robot lo que puede pasar. Y él habla de los errores en justamente la manera en predicar el futuro con ese tipo de inteligencia, sobre todo inteligencia artificial. Y bueno, si tienen oportunidad por ahí de ver este blog, está muy, muy interesante. Pero algunas cuestiones de las que a mí me llama la atención, que son más típicas, es que solemos darle un lenguaje muy coloquial. El hecho de decir inteligencia artificial nos lleva a pensar en que estas cosas pueden realmente, o tienen algoritmos que pueden emular lo que hace una persona humana. Y realmente no, tienen un límite. Por ahí la ley de Moore en electrónica también dice que cada año los componentes electrónicos van reduciéndose a la mitad. O en una tarjeta electrónica pueden caber el doble de componentes cada año, lo cual nos lleva a la miniaturización, donde los dispositivos pueden ser cada vez más pequeños, porque tenemos ese alcance ahora en los componentes. Y eso a lo mejor es válido durante 50 años, pero ¿qué tan pequeño puede llegar a ser un componente que definitivamente desaparezca? Hay límites, hay límites en la tecnología también. Pero nuestra tendencia siempre es pensar que todo crece exponencialmente a un momento donde vamos a perder el control. Y eso es justamente parte del mensaje que les vengo a dar. El Foro Económico Mundial incluso, pues ya está hablando también de la revolución industrial, se dice que estamos en una cuarta revolución industrial, haciendo a lo mejor un poquito de historia. En la primera, pues hacíamos procesos de manufactura, empezamos a mecanizar los procesos de manufactura con vapor, con el agua. Después llegó la electricidad, empezamos a hacer motores eléctricos para hacer máquinas que pudieran hacer los procesos más rápidos. Después llegaron las computadoras en esta tercera revolución industrial, donde esas máquinas pues justamente las empezamos a pasar a brazos mecánicos que podían ya ser controlados por una computadora. Desde ahí ya realmente tenemos robots. La robótica no es nueva. Tenemos controladores lógicos programables y pues una serie de disciplinas nuevas que esto trajeron también a la industria. Ya hablamos de roboteros, peleceros, especialistas que podían aprender a controlar ese tipo de máquinas. Pero la cuarta revolución industrial habla de cosas distintas. Esta cuarta revolución industrial, diría yo un par de palabras clave, la conectividad. La conectividad no es exclusiva de nuestros celulares, de nuestras redes sociales. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos pidiendo conectarnos cada vez más a lugares más lejanos. Bueno, en la industria también, también es importante. También queremos conectarnos a esas máquinas. Queremos que estos robots, que estas máquinas nos puedan decir qué exactamente está pasando en ese momento en el proceso. Que nos den información. Tienen mucha más capacidad de almacenar información y de correr algoritmos que a lo mejor nos pueden ayudar a predecir fallas. Nos pueden ayudar a predecir comportamientos que no queremos y no son deseados en una producción, lo cual se convierte en productividad. Y la palabrita que les recomendé al principio, la colaboración. La colaboración no puede ser colaboración de un robot con otro. Estamos hablando de colaboración de una máquina con una persona, con los humanos. Realmente están diseñados para poder trabajar y el esfuerzo tecnológico que se hace en este tipo de tecnologías, específicamente robots colaborativos, para colaborar con humanos. ¿Cómo hacemos que realmente colaboren, trabajen en conjunto, que sea una herramienta y que no representen un riesgo? Y en general, la cuarta revolución industrial habla de muchos más temas que seguramente todos hemos estado leyendo y todo el tiempo recibimos noticias sobre la impresión 3D, realidad aumentada. Ayer vimos un poquito también algunos ejemplos de realidad aumentada con el robot, big data, analítica, etcétera. Pero nuestro tema robótica colaborativa está ahí, está inmersa en esa nueva revolución industrial. Y aquí es donde viene Sawyer, la estrella de esta presentación. Les presento la nueva generación de robots, la empresa de Rethine Robotics de Boston. La primera generación de un robot más humanoide, de dos brazos. La nueva generación de un solo brazo, mucho más práctico, eficiente, rápido, fuerte que su antecesor y que ha sido mejor adoptado para la industria. Este es Sawyer. La nueva generación de robots, la empresa de Rethine Robotics de Boston. Y aprovecho para presentarles también a mi compañero Javier Domínguez, gerente de servicios en nuestra compañía Interlatin. ¿Qué tal, buenos días? Probablemente una de las personas con mayor experiencia en la compañía implementando este tipo de robots. Javier, pues la idea de traer Sawyer a este auditorio y probablemente la pregunta que muchos están haciendo, bueno, pues finalmente es un robot colaborativo, un cobot. Pero, ¿realmente qué lo hace diferente? Observen sus movimientos, observen realmente el diseño que tiene este tipo de tecnologías, tratando de emular, pues justamente un brazo, ¿no? Un brazo con el que nosotros hacemos actividades. Un brazo que tiene un cierto alcance, que está diseñado justamente para alcanzar los mayores puntos posibles sin moverse. Pero, ¿qué hace a este robot colaborativo, Javier? ¿Exactamente cuáles son sus características diferentes de lo que es un robot normal o industrial? Claro que sí, Ricardo. Digo, de entrada hay muchas características que diferencian a Sawyer de la idea que normalmente nosotros nos hacemos cuando nos mencionan la palabra robot. Nosotros estamos acostumbrados a ver en la industria, en procesos de manufactura, equipos industriales que están, pues, encerrados prácticamente en una jaula detrás de barreras físicas, precisamente para que no haya un contacto o la posibilidad de que el equipo dañe a una persona, un operador o alguien que vaya pasando por ahí. Aquí ustedes están viendo que el robot está trabajando al lado de nosotros, sin ninguna restricción física entre el equipo y la persona. Y así como lo ven aquí, en realidad así está en la industria. Así es como él trabaja, sin necesidad de tener algún obstáculo o alguna barrera. Y bueno, ustedes podrían decir, y bueno, ¿y cómo está seguro que no te va a dañar o te va a provocar algún daño, no? Bueno, pues, de entrada, es una de las principales características de Sawyer que lo hace un equipo colaborativo. Si yo intento, de alguna manera, invadir su área de trabajo, de tal manera que pudiera simplemente venir pasando o no conocer cómo funciona el robot, y tratar de interponerme en su camino, el robot se va a detener. El robot va simplemente a sentir la colisión y va a marcar un error. Se va a detener inmediatamente y ya no va a continuar con su tarea. ¿Eso qué significa? Significa que el robot ya no es una máquina tonta, como anteriormente se tenía el concepto. El robot tiene una serie de articulaciones, que en este caso son siete, son cada una de sus articulaciones que asemeja, digamos, el movimiento de un brazo de una persona, el codo, perdón, el hombro, el codo y la muñeca. En este caso tenemos siete articulaciones, que son precisamente las que le permiten hacer este tipo de movimientos. Entonces, cada una de esas articulaciones tiene un sistema muy especial que consiste en un resorte elástico y una serie de sensores de fuerza de alta definición, que lo que le permiten a él es realmente sentir, realmente poder ponderar la fuerza de oposición cuando toca un obstáculo a una persona, él no sabe si es una persona, si es algo a lo que puede dañar. Entonces, por seguridad es diseñado de esa manera, que se pueda detener y evitar continuar dañando. Si estuviéramos aquí hablando de un robot industrial, sería otra historia muy diferente. Pues él simplemente me va a aventar y algo va a tener que ceder. O el equipo se va a dañar o la persona va a salir o el objeto dañado. Entonces, pues, les voy a mostrar también algunas otras características que lo hace en un equipo colaborativo. Y lo hacen muy distinto de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, si ustedes ven el brazo de Sawyer y lo comparamos con mi brazo, en realidad la longitud es bastante mayor, lo cual le va a permitir trabajar en una mayor área de trabajo alrededor de donde está instalado. Y también le va a permitir alcanzar ciertas posiciones que a lo mejor un operador también podría estar haciendo, pero podría generar alguna lesión por ergonomía o por fatiga. El robot lo va a poder estar haciendo porque, bueno, es una máquina, está diseñado para trabajar 24-7, sin descansar y sin tener pausas. Entonces, Javier, realmente lo que lo hace colaborativo es que puede estar una persona cerca de él y aunque tenga un contacto, no necesariamente lo va a dañar. Pero hay contactos o fuerzas que el robot siente que sí son deseables. Exactamente, ¿no? Hay contactos que no queremos que sucedan, que es por ejemplo una colisión con una persona, en los casos en los que el robot se va a detener. Sin embargo, podemos tener una aplicación en la que realmente queremos que él aplique fuerza, por ejemplo, una inserción de un fusible en una tablilla o de algún ensamble de dos componentes, que él necesita realmente aplicar cierta fuerza, también puedes controlar eso, ¿no? Tú le puedes decir que aplique cierta cantidad de fuerza y en ese caso sería un contacto deseable. Eso también no era posible antes, ¿no? Porque normalmente el equipo industrial, pues, si siente algún contacto, se detiene y simplemente para, ¿no? Tú aquí puedes discriminar de cuando es un contacto deseable o cuando es realmente algo que lo tiene que hacer parar, ¿no? Típicamente las aplicaciones donde el día de hoy nos lo están pidiendo, pues, en la industria manufacturera, sobre todo en la industria de manufactura discreta, son en aplicaciones de empaque, manejo de PCBs, en la electrónica. De hecho, el primer cliente que tuvimos fue justamente de industria electrónica. El cargado de material en bandas de producción, transportadoras, operación de CNC, fabricación, pruebas, inspección. De hecho, se utiliza mucho para inspección. Pero algo muy importante, todas ellas actividades, y si por aquí hay alguna persona involucrada en temas de manufactura y del in-manufacturing, en actividades que no necesariamente agregan valor. Actividades necesarias, necesitamos transportar una pieza, pero no lo estamos transformando. El robot no transforma, al menos al momento, piezas. Eso lo hacen algunas máquinas, lo hacen las personas con su habilidad, su precisión. El robot transporta. Está haciendo esos trabajos que no necesariamente queremos que muchas personas hagan, trabajos muy repetitivos. Pero, Javier, me entra una inquietud y me gustaría compartirla con todos. ¿Qué tan complicado es realmente manejarlo? Digo, yo veo que tú lo manejas muy bien, muy fácil. Tienes mucha experiencia, pero ¿realmente es difícil? ¿Realmente es complicado programarlo? Ese es un punto muy interesante, porque de hecho, el principal esfuerzo en esta tecnología está involucrado realmente en el software, más que en el hardware que estamos viendo. Que aún cuando vemos que tiene muchos elementos que no encontraríamos en un equipo normal, tiene cámaras, una cámara por aquí, cámara por allá, más los demás elementos que les comentaba. En realidad, el principal diferenciador que encontramos en Sawyer es realmente la manera en la que se programa. Vamos a poner aquí una mesa precisamente para mostrarles un ejemplo de un programa muy simple. Pero bueno, les quiero comentar cómo funciona. La manera de programar a Sawyer es muy simple. Todo lo que necesitan lo están viendo aquí. Tiene una botonera que está embebida en su muñeca, tiene una más en la parte trasera, y tiene su pantalla, que cuando no está ejecutando la rutina, nos permite ver realmente la tarea, cómo está diseñada. Entonces, eso es todo lo que yo necesito. La manera de programar se llama aprendizaje basado en entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, para enseñarle a Sawyer cuáles son las posiciones que quiero que grabe en su rutina, lo voy a tomar de la muñeca, y con eso él se va a poner en un modo que se llama gravedad cero. Con eso, él afloja sus motores, y permite que yo lo mueva realmente sin mayor esfuerzo. Una vez que lo tengo en ese modo, yo lo puedo llevar. Lo puedo llevar al lugar que yo quiera, y decirle que grabe un punto ahí. Posteriormente lo puedo llevar a otra posición, y decirle que lo vaya grabando. Entonces, esos puntos que yo voy grabando, se van almacenando, digamos, en esta tarea, que es una interfase gráfica completamente. En realidad no tenemos, no sé si la están viendo, de hecho, acá en la pantalla superior, es algo similar a lo que verían aquí en la pantalla de Sawyer. Es una interfase completamente gráfica. No hay lenguaje de programación, no hay instrucciones, no hay comandos. Es totalmente gráfica, y es muy intuitivo. Podríamos hacer la analogía a la manera en la que nosotros aprendemos a manejar un smartphone. Normalmente, pues, es una interfase gráfica, y es muy intuitiva de manejar. Lo mismo aplica para Sawyer. Tú no necesitas un conocimiento avanzado previo en robótica. En un día, realmente cualquier persona puede aprender a manejarlo, del área que sea. Y pues eso ayuda mucho también para evitar esa dependencia que muchas veces tenemos, o ese miedo a que no lo toques, porque si lo descompones, pues hay que traer al especialista, y hay que traerlo a veces desde Alemania, o alguna cosa así. Entonces, mejor de lejitos. Aquí no, aquí es al contrario. Que todo el mundo le mueva, que todo el mundo sepa, para que vean la facilidad de cómo programarlo. ¿Cuánto tiempo aprende alguien a manejar el robot? En ocho horas. De seis a ocho horas es tiempo suficiente para aprender todo. Desde lo básico hasta lo más avanzado del robot. La colaboración, entonces, no necesariamente es que puede estar al lado de alguien sin dañarlo, sino inclusive, y eso es algo muy importante, requiere una persona para que la enseñe. Requiere una persona que esté al lado de ella y haga este trabajo que está haciendo Javier. Y el esfuerzo tecnológico que está detrás de esto, como lo comentaba Javier, hay mucho software atrás, y claro, hay algoritmos, hay inteligencia artificial. Realmente está enfocado a facilitarle el trabajo a una persona para que prácticamente con poca capacitación pueda hacerlo. Un mismo operador de una estación de trabajo en una línea lo puede programar. Muy interesante que pudiéramos llevar a esas personas a ese siguiente nivel y que puedan regresar a su casa y decir, bueno, yo ya no hago operaciones repetitivas en mi trabajo. Yo programo robots. Piensen en eso, ¿no? Les quiero mostrar un ejemplo de lo que les comentaba hace un momento de cómo sería la manera de programar Javier. Vamos a hacer algo muy básico. Tenemos aquí unas piezas de Lego. Simplemente vamos a hacer un pick and place, que es la operación más básica que haría el robot. Entonces, la manera de lo que lo vamos a hacer es, acabo de crear una tarea nueva en el robot. Lo voy a tomar y le voy a decir cuál es el objeto que quiero que él tome con su pinza. Es una pinza simulando lo que sería una mano, ¿no? Tiene sus dedos que se mueven de esta manera. Este es un tipo de herramienta, obviamente hay muchos. Va de acuerdo a la pieza que quieren tomar. Puede ser por ventosas de vacío, podría ser para que tome dos piezas al mismo tiempo. Depende de la aplicación. En este caso, pues vamos a tomar estas piezas. Y le voy a decir que en este punto, cree una acción de pick, que es la toma de la pieza. Confirmo con ayuda de la botonera. El toma de la pieza me confirma que creó esa parte de la rutina de manera correcta. Posteriormente, lo voy a traer aquí. Le voy a decir que me creó un punto ahí al aire, suponiendo que quisiera esquivar algo que estuviera aquí en la mesa. Entonces, ahí voy a presionar nuevamente el botón de su muñeca. Confirmo para crear un punto. Y finalmente, lo voy a traer de este lado. Y simplemente le voy a decir que aquí deposite la pieza que acabamos de tomar. Entonces, nuevamente con el botón de la muñeca, confirmo que es una acción de place, de soltar. Él la suelta y listo. Ya tenemos una rutina de robot. Ya acabamos de programar una tarea y lo podemos poner a correr. Arrancamos la rutina. El primer punto siempre lo hace más lento por seguridad. Y listo. Él ya va a empezar a hacer la tarea que le acabamos de enseñar de manera repetitiva, cíclica, durante el tiempo que definamos. Puede estar ahí horas y horas o podemos decirle que lo haga una cierta cantidad de tiempo o como queramos. No es magia. No es cuestiones, diría yo, tan nuevas e innovadoras. Pero la robótica tiene, como les mencionaba, tiempo. Lo que realmente está el esfuerzo tecnológico es en hacerlo más fácil y al alcance de más personas. Y nuevamente volvemos al tema de las personas. En ningún momento ustedes están viendo el robot trabajando solo. No es robótica colaborativa con inteligencia artificial que haga las cosas automáticas y que tome decisiones por sí propio. Esto es lo que el día de hoy estamos utilizando e implementando la industria. No son superhéroes. No son cuestiones de, al momento todavía, que aprenden y toman decisiones solas. Y por eso siempre requieren de un humano, de una persona. De la creatividad de una persona que bien hay en nuestra industria en México para resolver problemas de manufactura en el piso de producción y hacer los procesos más eficientes. Y realmente esa industria que de alguna manera se transforma, que cambia ya los modelos económicos de bajo costo, los países China de bajo costo pues dejan de serlo, suben sus costos. China fue durante mucho tiempo el país donde todo el mundo iba por la mano de obra de bajo costo. Hoy es el país importador de robots, el número uno, el país que más importa robots en el mundo. La manufactura ha cambiado, ya no hacemos producciones tan largas de un mismo producto o cuestiones de alto volumen. Ahora hacemos producciones de bajo volumen con muy alta mezcla porque el consumo así lo pide. Ahora cambiamos el celular más rápido, cambiamos nuestro auto más rápido, en menos tiempo y la manufactura se tiene que adaptar y por ende las tecnologías y es la razón de que esas tecnologías tienen que llevar ese desarrollo para ser más flexibles. La robótica tradicional pues son poco flexibles, no podemos llegar y moverla, son proyectos completos que tenemos que hacer para hacer una modificación a una línea robotizada actual y pues problemas también de mano de obra en muchos lugares. En México, algunas regiones con escasez de mano de obra, la llegada de mucha inversión pues evidentemente genera prosperidad, pero también genera situaciones de alta competencia por mano de obra en ciertas regiones. Y finalmente eso es lo que es un cobot, un robot colaborativo, rompe los límites de la automatización tradicional, aumentan la flexibilidad en estos nuevos esquemas de producción o de manufactura y sobre todo la colaboración busca traducirse en productividad. Si somos más productivos, tenemos capacidad para generar nuevos productos o más productos que nos está trayendo el mercado y eventualmente eso puede generar más empleos. Las tareas automatizables en 1960 pues eran prácticamente nulas o no se hacían a través de robots. Eso fue creciendo de manera paulatina hasta llegar probablemente hace unos años apenas al 10% de las actividades automatizables se utilizaban a través de robots. Sin embargo, a través de tecnologías de este tipo es que eso incrementó de manera mucho más rápida. Ahora, en este periodo, en solamente 10 años podemos automatizar muchas más tareas y bueno, iniciativas completas de países como China y Alemania que tienen estas estrategias de industria 4.0, China 2025, donde hablan de incluir de manera mucho más rápida tecnologías de este tipo a sus pisos de producción. Eso está trayendo oportunidades de negocio obviamente donde a lo mejor esas personas que antes hacían el trabajo repetitivo los necesitan empresas como nosotros que necesitan que transformen esos productos. Este tipo de robots, por ejemplo, tienen una base de software abierto que al menos en los programas académicos los estudiantes lo pueden utilizar para transformarlo. Lo que acaban de ver son cosas que en muchas ocasiones cuando un cliente viene y nos dice necesito que automatices toda esta línea y pongas estos robots, probablemente menos de la mitad lo podemos realmente automatizar con este robot. Se necesitan esas manos y esa creatividad de ingenieros, de estos nuevos ingenieros que digan ah bueno, vamos a hacer una aplicación, voy a hacer una empresa con tres, cuatro personas que nos vamos a enfocar a resolver un problema con este robot y venderlo al mundo. Esto va a incentivar evidentemente el crecimiento de la robótica en el mundo. Se estima que para 2020 habrá tres millones de robots operando en el mundo y específicamente este tipo de robots en 2020 40 mil. Si realmente siguiéramos esa idea de que cada robot va a quitar un trabajo, bueno, tampoco 40 mil que no va a ser así, pero 40 mil trabajos de millones que hay en el mundo podría representar una amenaza directa. Sin embargo, sí es cierto que va a haber una transformación. Evidentemente, países, industrias que al momento lo están adoptando de manera más rápida pues son la industria automotriz, la electrónica. Estos productos o este tipo de robots cargan piezas ligeras por estándar no pueden cargar cosas muy pesadas porque sí pueden dañar a una persona si tienen contacto con ella. Países como México, evidentemente, son los países que sí se dice por la característica y el perfil que tienen de manufactura van a ser transformados de manera más rápida porque gran parte de las actividades y las tareas que hacen en sus líneas de producción son automatizables por este tipo de tecnologías. Y esa es un poquito la idea y el objetivo de estar aquí con ustedes. Compartir este tipo de información, quitar los mitos, quitar los miedos, quitar las ideas, acercar la tecnología también a foros. Les decía, es la primera vez que yo me siento a platicar en un foro donde me reúno con personas que tienen que ver con la mano de obra, con cuestiones laborales. Antes de estos robots, simplemente hablábamos con los ingenieros donde vamos a automatizar una tarea, pero en este caso, realmente, al estar tan cerca de las personas en una línea de producción, nos percatamos del sentimiento que existe. Y sería muy interesante también, y los invitaría a que se involucraran en esos proyectos de automación que se están haciendo actualmente en sus empresas, para que, pues me encantaría a mí sentarme para entender cuál va a ser la repercusión que este tipo de tecnologías van a tener. No las podemos detener, pero sí podemos prepararnos a ellas y entender dónde sí realmente hace sentido ponerlas en tareas que son predecibles, donde no se requiere una habilidad humana y donde realmente lo queremos convertir en una herramienta para la eficiencia y no para quitar a una persona. Hay motivaciones adicionales y, pues, efectivamente, cuando vamos y vendemos un proyecto de estos, importa mucho la parte económica, pero la realidad es muy distinta en México a otras partes del mundo. La mano de obra en México sigue siendo de mucho menor costo que en otros países, al menos en nuestra industria, en nuestra región, el costo promedio de un operador puede estar por los 6 mil dólares al año, 6 mil, 7 mil, tres operadores en tres turnos, 18 mil, 20 mil dólares. Una inversión de este tipo probablemente se regresa en dos a tres años que para incluso los estándares de algunas empresas es imposible hacer inversiones que no se justifiquen en un año o menos de dos, lo cual lo hace complicado adoptar y penetrar, pero la realidad es que en México se están comprando porque se ven motivaciones adicionales. Existen fenómenos, por ahí platicábamos el día de ayer en Juárez donde nos parece increíble una ciudad altamente maquilera, donde hay mucha industria electrónica y donde efectivamente se pone un stand afuera de la empresa a pedir gente porque no hay. Y la solución que busca la maquila es decir Ricardo, vengan por favor y por favor automaticen todo ese proceso, metan robots porque tengo problemas con escasez de gente. Y es una solución que no podemos dar ni siquiera con ese tipo de robots todavía. El problema está ahí. Situaciones de calidad evidentemente también cada vez queremos hacer productos con mayor calidad, mayor eficiencia, la rapidez trae ciertas situaciones donde inclusive algunos clientes nuestros, sus clientes les dices quiero que me hagas un programa donde ninguna persona toque mi producto para evitar justamente el error. Y eso genera también este tipo de situaciones y por supuesto la ergonomía. Es un driver muy importante también porque tenemos preocupación porque las personas no tengan un daño físico en su trabajo. La productividad evidentemente, pero quise añadir el bienestar porque finalmente también en cada una de esas líneas de producción hay deportistas, hay artistas, hay gente que tiene habilidades, hay gente que quiere ser ingeniero y que quiere probar que toda esa experiencia la puede transformar en algo más productivo y que además quiere regresar a su casa y decir nuevamente como les comenté, yo programo robots, no conozco a ningún operador de una línea que llega y que diga yo quiero que mi guaja lo que yo hago, actividades repetitivas todo el día durante ocho horas. Vamos pensando cómo podemos llevar a estas personas justamente a ese nivel más bajo de la pirámide en actividades peligrosas que son aburridas y tratar de extraer de ellos justamente lo que los hace humanos, su creatividad, su pensamiento, su inteligencia y creemos nuevas industrias incluso. Finalmente, no perdamos el foco de largo plazo, es importante, queremos y estos robots, este tipo de tecnologías llegaron para quedarse, van a estar ahí, las tenemos que transformar, pero tenemos que asegurarnos que entendemos que en el corto plazo, en la transición, es donde está el reto y ahí es donde creo que juntos podemos trabajar nosotros como responsables de la tecnología, de introducirla y ustedes como responsables de hacer la interfase justamente con la gente, con lo responsable de hacer políticas justamente para poder llevar a esas personas, programas de educación al siguiente nivel. Ese es el corto plazo, matar el miedo, quitarlo, sacarlo, nos quita el tiempo, el miedo, la especulación realmente al momento no nos hace mucha ayuda y por eso quisimos traer directamente el robot aquí para que lo vean. Vamos a darle un nuevo significado, un nuevo valor a la manufactura de nuestro país que sí que tiene un diferenciador, no somos un país más de mano de obra barata porque ahora ya vienen marcas a ser productos de alta calidad, productos que requieren un mayor, un tipo diferente de trabajadores y de ingenieros inclusive. Estamos siendo atractivos para muchos países y empresas por la capacidad y el ingenio de nuestros ingenieros. ¿Y por qué no? Realmente que la manufactura en México, la industria 4.0 sea de un hecho en México, ¿por qué no? 4.0 también. Muchas gracias, gracias Javier, gracias también a Sawyer por su participación. Gracias Sawyer. Lo teníamos ayer en la playa, estaba muy a gusto, se quedó un poquito quemadito también, creo que también la pasó bien el día de ayer y bueno, pues estamos listos también para sus preguntas. ¿Qué tal? Un aplauso para Ricardo y Juan Javier. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los amigos de... ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Globo. Ricardo, gracias por la explicación. Se me hace muy arriesgado venir a platicar sobre robots a una industria que se dedica a capital humano. Así es. La verdad, felicito, se me hace bien interesante. La pregunta es, dentro del programa como en tu empresa, ¿tienes pensado tener talleres de sensibilización para que dentro de esta sustitución, porque naturalmente va a haber una sustitución de capital humano dentro de un pequeño grupo de personas, dentro de las industrias donde vas a llevar los robots, hay que sensibilizar a la gente cómo se deben de sentir ellos dentro de ciertas tareas repetitivas que hacían, van a ser sustituidas por un robot? Y para ello hay que sensibilizar a la gente que no está sustituyendo a la persona, está sustituyendo una actividad que generalmente no estaba dando un valor más importante que era una tarea repetitiva y su capacidad es mucho mayor que hacer una tarea repetitiva. Pero esto lo estamos entendiendo aquí. Claro. Me parece que es muy importante tener esta parte de cómo la van a ligar y cómo se van a a lo mejor soportar con otras empresas para que puedan ayudarles a que no se convierta en un tema politizado porque además puede llegar a ser esto y obviamente entendiendo además la necesidad que tenemos con la parte de la industria de robots. Muchas gracias por tus comentarios y creo que justamente atinaste a una de las razones por las que estamos aquí. Dimos el paso de acercarnos a ustedes para escuchar justamente lo que para nosotros al momento era solamente lectura de noticias de lo que veíamos afuera pero no podíamos percatarnos del impacto real sobre todo que va a suceder y está sucediendo ya en nuestro país. Lo que nosotros tratamos de hacer es acercarnos a las compañías evidentemente en muchos casos ellos nos llaman para hacer un pequeño assessment nos acercamos vemos la parte técnica de la aplicación pero justamente aprovechamos y se los digo de manera muy honesta no nada más con estos robots de las personas que más aprendemos cuando un cliente nos pide automatizar o mejorar un proceso hacerlo más rápido hacerlo más eficiente quitar problemas de calidad es de la gente que está en el piso sinceramente nos acercamos y saben mucho más que lo que cualquiera de nuestros ingenieros puede llegar para resolver un problema simplemente toma una pregunta oye ¿tú cómo lo harías? ah pues muy fácil mira si hiciéramos esto así de manera más rápida bueno aquí está la herramienta ¿crees que lo podríamos hacer mejor? ese tipo de prácticas no necesariamente todos los clientes nos lo piden siendo muy honestos no somos invitados demasiado a esos foros pero muchos clientes hacen sus eventos Kaizen de mejora donde se juntan juntan a los operadores y todo el mundo empieza a tener ideas y nos empiezan a invitar a esos eventos antes siquiera que nos compren el robot para participar desde nuestro punto de vista tecnológico en cómo lo podemos mejorar y justamente ahí es donde nos damos cuenta de que esa persona si realmente se siente amenazada o no las preocupaciones que tiene y lo que nosotros podemos aportar no nada más de esa industria sino de lo que vemos en otras industrias como otras industrias resuelven ciertos problemas y por supuesto que tienen que ver con la gente yo lo que buscaría pensaría es que en este tipo de foros empiece a promover y por eso les pido su participación de involucrarse en las decisiones tecnológicas para que toquemos ese tema de entonces cómo podemos ayudar a que esas personas que tienen ese pequeño desplazamiento como bien atinadamente lo dices no le va a quitar el trabajo pero cómo podemos hacer que esa habilidad que tiene esa experiencia la lleve a mejorar ese proceso o por qué no ayudarnos a nosotros a mejorar este robot para que sea todavía más efectivo no sé si gracias muchas felicidades por la presentación muchas gracias interesante mi nombre es Yuri Mariel soy de SSL Digital y la pregunta que te quiero hacer es cuánto cuesta un robot porque quizá para muchos de nosotros es ajeno y cuando lo empiezas a ver crees que es inalcanzable este ¿cuánto es la inversión en el rango de de qué este monto tendría una empresa que invertir en un robot un robot de estos precio de lista 35 mil dólares proyectos que requieran a lo mejor algún tipo de adaptación nuestra regla es no debe pasar más del 50% del costo del robot lo que tengas que hacer alrededor de él para adaptarlo a una posición de trabajo si no ya no es un proyecto para un colaborativo es el terreno de los robots industriales pero para ponerlo en la perspectiva de una inversión de robótica industrial de los robots típicos que vemos donde pensaré yo que difícilmente hacemos algo por menos de 100 150 mil dólares de un solo robot estamos hablando de cosas realmente de mucho menor costo la clave no necesariamente está en el costo si es más barato o no que un robot típico industrial la clave está en que no requiere de un integrador irónicamente no requiere de personas como nosotros que estén todos los días ahí y que forman la mayor parte probablemente el 60% del costo de un proyecto de robótica son los servicios de ingeniería de diseño de programación la puesta a punto el project management todo eso para que lo hagan ustedes mismos y justamente todo ese valor agregado que toman empresas como nosotros lo den su propio personal gracias muy bien ahí está ya el precio de lista contactos al por allá dejaron lejos ¿cuántas de Twitter? R alejos sí me pueden encontrar en Twitter en LinkedIn por ahí también suelo publicar muchas cuestiones de este tipo por si por si claro bueno allá hay otra pregunta en la sala tiene alguien más una pregunta ¿no? pregunta la una o la dos bueno muchas gracias agradecemos y damos un fuerte aplauso muchas gracias 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 un aplauso soy gracias gracias